La siguiente chica es nada más y nada menos Francisco Bernstein Lara Alma Marcela Viene con un artículo de noche Viene con un artículo de noche Así que esperanle una respuesta, por favor Una pregunta ¿De tu belleza? ¿De tu belleza? No, no... No es problema . Ahí está mi marido ... no es lo que parece Dice ¿Por qué crees que debes ganar señorito psicólogo? Porque soy la más perra de todos. Muy buena respuesta, por favor. En serio, no sé quién es esta locura, no sé quién es esta locura. Muy guapa, muy beña. Así que, por favor, chica, pasa a tu lugar. Muchas gracias. ¿Cuánto para Nacha? Muy bien.